Para evitar que sigan ocurriendo actos de rampiña en Caposantos de Coatzacoalcos, Veracruz, la regiduría del ramo implementará la vigilancia en las pensiones de la ciudad, ya que personas ajenas se introducen por las noches, causan destrozos y roban las cruces de las tumbas. Bueno, se han sufrido ahí robos de cruces, todo lo que sea de material de fierro, y a veces de huesos, y también hemos, ahora sí, los famosos chatarreros se han robado el cable de luz, ahorita no tenemos en ningún panteón luz eléctrica. Asimismo, declaró que en este año se pondrá en estudio la adquisición de un terreno para la edificación de otro panteón más. Bueno, hasta ahorita no hay proyecto para eso, estamos ahorita valorando si se hace un crematorio municipal, que ya la gente ha tomado esa cultura de cremar a sus familiares, entonces por ahí estamos trabajando en esto.